Buenas tardes chicos, venimos a encontrar nuevamente para desarrollar nuestra cápsula de tipo 1. ¿Qué es si lo vamos a desarrollar? Tenemos un circuito, vamos a hacer un circuito de habilidades y vamos al final a desarrollar patada de frente. En nuestra cápsula anterior hicimos patada de frente y patada de lado, hoy solo haremos patada de frente. ¿Cómo vamos a iniciar el calentamiento? Suavemente hacemos los ámbicos y en nuestra guardia hacemos patada de frente. Este ejercicio lo vamos a desarrollar durante 5 series. 5 repeticiones. Ahora vamos con un desplazamiento en zig zag diagonal y continuamos haciendo nuestra técnica de mantenimiento. Vamos a repetir también 5 series. 3 repeticiones. Vamos con el cuerpo de lado y salchivo lateral. Seguimos acá con nuestra técnica de mantenimiento. Nos debemos trabajar ambos costados. Muy bien chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima cápsula. No olvidemos nuestros cuidados que debemos de tener en cuanto a nuestro lavado constante de manos. Dios no suizo, es todo por la diagnose. Poisson